Responde formular la siguiente pregunta a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la senadora García Rodríguez. Tiene la palabra, señoría. Montero, espero que hoy usted, a diferencia del señor Escrivá, no dé la espantada por respuesta. Usted mintió revelando informaciones fiscales en los pasillos de esta Cámara cuatro horas antes de que fuera publicado en un medio de comunicación. Esto es un presunto delito. Y usted, que está tan bien informada y además es una gran informadora, hoy le hablaré de corrupción. Mire, la verdad es que no se preocupe porque sobre este tema usted sabe mucho y su partido y el Gobierno tienen matrícula de honor. Y podría hacerla hasta 600 millones de preguntas, tantas como euros, desviaron de los cursos de formación. Pero se lo voy a poner muy fácil. Contésteme a tres preguntas concretas. Primero, ¿cuándo supo que sus compañeros de partido se llenaban los bolsillos por mordidas en contratos de mascarillas? ¿Usted supo como Sánchez antes del 23 de julio de la trama de corrupción de su partido? Y usted, que conoce todo y a todos, dígame cuál fue su grado de implicación en la trama de corrupción de su partido. Muchas gracias. Señora vicepresidenta primera del Gobierno, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Se lo voy a decir muy claramente, señoría. Ninguna implicación. Exactamente ninguna. Senadora García, tiene la palabra. Señora Montero, usted siga ere que ere con que los procedimientos y los contratos eran correctos. ¿Correctos para qué? ¿Para amasar fortunas? ¿Correctos para quién? ¿Para Coldo? ¿Para Illa? ¿Para Armengol? ¿Para Torres? Si son tan correctos, dígame usted, porque está abierta una investigación judicial. Usted dijo, señora Montero, que quien miente en política debe dimitir. Aplíquenselo ustedes. Tic-tac, señora Montero. Aplíquenselo, porque este es el Gobierno de la mentira, del cambio de opinión, de las sesiones ante Puigdemont. Es el Gobierno más mentiroso de la historia. Y entre mentira y mentira, ustedes son incapaces de arreglar un solo problema de los españoles. Quizá es que su verdadero problema es que para unas cosas usted no hace nada, pero para otras hace y habla demasiado. Como usted no hizo nada cuando en su propio ministerio la alertaron de contratos sospechosos en organismos públicos. Tampoco hace nada cuando viene a responder a este Senado sobre irregularidades de su Gobierno. Pero usted sí que se aplica bien cuando cesa a inspectores de Hacienda por informar al juez sobre contratos de mascarillas. O cuando filtra información de contribuyentes. O cuando dice a los diputados del Partido Popular, amenazando, tengan cuidado. Y mire, Sánchez dijo que quien la hace la paga. Lo dijo Sánchez. Pues ustedes van a pagar una enorme factura por ser un Gobierno acorralado por la corrupción y extorsionado por el independentismo. Y la reto, señora Montero. Pida al señor Sánchez que dé explicaciones ante todos los españoles. Porque si no, tendrá que venir la especialista en captación de fondos a la Comisión de Investigación del Senado. Y el único responsable es el presidente del Gobierno, el señor Sánchez. Señora vicepresidenta Primera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Señor presidente, desahogo. Señora García, hoy que tenemos al señor Saplana justamente declarando por un caso de corrupción en la Comunidad de Valencia después del caso Gürtel. Que no sé si usted conocía y si usted de alguna manera tuvo implicación también en él, como usted me pregunta a mí, respecto a otros casos. Pero hablando, señoría, de mentiras, que son las que el Partido Popular intenta derramar a propósito de todos los miembros de este Gobierno y particularmente del señor Sánchez, hablando de cuestiones que tienen que ver, que nada tienen que ver con el caso Coldo, le pregunto yo. ¿Sabía el señor Feijóo cuando se estaba facturando en la empresa de su cuñado, mientras que él era presidente de la Junta, ni más ni menos que 18 millones de euros? ¿Lo conocía, señoría? ¿Conocía el señor Feijóo que, mientras que él era presidente, la empresa de la que era directiva su hermana contrató por la Junta de Galicia un montante de 37 millones de euros? ¿Lo conocía? ¿Tenía implicación el señor Moreno Bonilla cuando resulta que el exgerente del Servicio Andaluz de Salud contrató a dedo a clínicas privadas y, posteriormente, quiso, se promulgó para ser directivo de esas empresas que ahora se ha pospuesto? ¿Van ustedes a pedir responsabilidades políticas a la señora Ayuso por haber estado mintiendo desde la mesa de Gobierno de la Comunidad de Madrid, negando que se hubieran cometido delitos fiscales o de falsedad documental? ¿Sabe lo que le pasa, señora García? Que, como no tienen ustedes ninguna prueba, ningún indicio ni nada, siguen ustedes haciendo provocaciones e intentando empozoñar la vida pública. ¿Y sabe qué le digo? Dedíquense a ser una oposición constructiva, porque les queda oposición para largo. Un ruego silencio, señorías, para poder escuchar a quien está haciendo uso de la palabra. Dedíquense a ser una oposición constructiva, a servir a este país, porque a ustedes lo que les pasa es que, cuando no gobiernan en Moncloa, consideran permanentemente que el Gobierno es ilegítimo y, como no respetan siquiera la voluntad de los ciudadanos, se dedican a hablar de cuestiones y a intentar dar lesiones de corrupción al Partido Socialista. Ustedes, ustedes que fueron expulsados de la Moncloa en una moción de censura producto de la corrupción dictaminada por los tribunales, sean coherentes, pidan responsabilidades políticas y limitan a aquellos que están implicados en estos casos.